Yulia, vida mía, sin ti no soy nadie. Y ahora explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí. Le daré los herederos que deseaba. En llevarme tan alto que la ciudad es un punto. Minúsculo y es bello ver el destino juntos. Hay una noche estrellada. Es tu hijo. Es un florio. Hay una vida pensada y una para que tú creas. Y una va a durar en mí. En ti. Gracias.